¡Suscríbete al canal! Y es que en el momento de ensuciarse es mucho más fácil de lavar. Bueno, maestro, aquí ya tenemos entonces tres tipos. Es decir, una brillante, que es esta primera acá, para que los clientes sepan, la que está a nuestra izquierda es un poco brillante. Y luego tenemos dos, que una es más opaca que otra. Una es lavable y otra no. Una es lavable, eso, mejor. Una es lavable y otra no. Perfecto. Esta es la lavable, que es la mitad, y esta no, porque esta sería para los techos. Exactamente. Entonces, siguiendo con la clase de Alejo ahorita, muy sencillo. Lavable es una pintura que yo utilizo generalmente para paredes, que tienen más tráfico. Sí, porque se recuestan, la ensucian, los niños la pueden rayar. Entonces, aquí hay una pruebita muy sencilla, que es coger un trapito negro. Sí. Y lo vamos a mojar con agua. Me encantó como marcó usted aquí, vea, agua. Sí, me pregunto que no, no vamos a confundir con ácido o alguna cosa. Agua. Entonces, agüita. Y aquí le hacemos abrasión a este, que es lavable. Sí. Y no se debe venir. Ah, mire, queda totalmente limpio. La idea es que, si no, pues empezar a descascararse aquí en este punto. Exactamente. Y si cogemos la pintura que no es lavable, que es la tipo 2, debe soltar. No, es que ahí se ve inmediatamente, claro, vea, ahí se ve, ahí se ve que aquí sí soltó. Ahí se nos ve en cámara. Sí, ahí sí se ve que soltó un poquitico la pintura. Mientras en el otro no soltaba, en este sí se ve de una la mancha en esta parte. ¿Qué pasa si cometo ese error? Nadie me dijo que era tipo 1, tipo 2, y llegué y le volví el trapo y me pasó esto. Toca repintar. Pues, Alejo, tiene aplicada una pintura en paredes, que es una pintura más económica. Generalmente, pues la gente puede tomar la decisión por precio. Sí, 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 claro. Porque ahí ves que no hay presupuesto. No alcanza hasta por allá. Sí, entonces está bien. En este caso, si a uno se le ensucia la pared, la trata de limpiar y de pronto le da una parchadita. Pero esta sí no aguanta un volumen de agua bastante grande. Como usted lo decía, de pronto una manguera y cosas así, pues ya no me va a aguantar ese tiempo. Y son diseñadas para interior, para que no estén en condiciones de sol y agua, por ejemplo. Es para interior. Ok. Y puede servir mucho para un techo, para fondear, para primeras manos. Es muy importante tener pinturas baratas. Lo primero es entender entonces que la pintura lavable, al pasarle el trapo, pues no suelta. Mientras que la pintura que es para techos, inmediatamente comienza a soltar la pintura. Entonces esa es la primera diferencia, como que esta no tiene tanta resistencia. Vamos a hacer entonces unas pruebitas, Alejo, con... Vamos a limpiar aquí tierrita, ¿cierto? Se trajo tierra ahí. Sí. Y listo, perfecto. Entonces, pues unos tienen las manos sucias y esa es una clásica... Los niños, pongamos el tema de los niños, que entran después de jugar con la tierra. Y los espacios de alto tráfico, los adultos también. Uno inconscientemente por los corredores pone la mano, en las esquinas pone la mano, donde abre la puerta pone la mano. El sudor, la grasa, la mano, la mano sucia. Claro, uno mantiene las manos empolvadas y sucias. Entonces, este es el caso. Entonces, digamos que tenemos el... Esta es la manchita que vamos a limpiar, ¿cierto? Ahí sí la de la cámara. Una señora mancha completa. Sí la de la cámara. Pero por favor, mire cómo está haciendo la mancha. Es muy buena. Entonces, aquí lo que hacemos, Alejo, lo primero que hay que pensar, entonces, yo tengo la superficie que voy a limpiar. Entonces, lo primero es, ¿con qué la voy a limpiar? ¿Cierto? Yo no puedo... Si le echo jabón, si le lavo a presión, ¿qué hago yo? Y con qué le hago la fuerza, que es muy importante. Entonces, el primer tip es ir de menor a mayor. O sea, de menor, de lo más suavecito, lo más limpio, lo más... A lo más... A lo más abrasivo. O sea, no echarle lija, pues, obviamente. Exactamente. Entonces, vamos a preparar entonces jaboncito de tocador con el que uno se lava las manos, que es el menos agresivo, porque entonces también hay jabón para lavar platos. Ah, sí, sí. Y jabón para lavar ropa. El de las manos es más... Es un poquitico menos... El de las manos es el menos abrasivo, el más suave, ¿cierto? Entonces, preparamos jaboncito de agüita. Nada misterioso. Puede ser jabón de barra, pues, también. Y entonces, preparamos como una agüita jabonosa. Aquí no nos vamos a parar a enredar que cuánto de agua por cuánto de jabón. Simplemente es agua y jabón. Sí, agua y jabón. Es un jabón importante que sea de ese jabón de tocador, el jabón de manos, pues, obviamente que, como usted bien lo cita, es el jabón menos invasivo. Y aquí es importante entonces un trapito limpio, ¿cierto? Un trapito nuevo o limpio. Y entonces, cogemos la espumita y el agüita y humectamos. No empezamos... Alejo, es muy importante esta técnica. No empezar a limpiar de una vez, sino que humectar el momentico y deje que el jabón haga su trabajo y que haya como que prepare para ya después llegar y sacarle con la oración del resto. Oiga, qué buen dato ese, Sebastián. No hay que... Porque uno lo que piensa es que vamos, de una echarle fuerza y no va a ser. Es humectar. Y entonces, después de humectar, ya limpia. Ah, no, eso sale de una, mire, vea. Entonces, limpiamos. Y otro tip importante Alejo es que uno de pronto cuando está mojado no se da cuenta, pero ahí es mejor dejarlo secar. O sea, uno se... Ah, es que ahí sigue y le sigo haciendo. De pronto es que está húmedo. Ah, ok. Entonces, si veo todavía la mancha, más bien espero un poquitico y... De pronto esperar y repasar ahorita. Entonces, mira, ahí quedó ya lavadita. Completamente limpio, mire. La diferencia... Y a veces que dejamos esas manchas porque decimos, se me ensució la pared, pues, ¿qué voy a volver a pintar? Voy a dejar la mancha así. No, mire que sí es lavable. Si usted tiene pintura tipo 1, obviamente. Correcto. La diferencia con lo que hablamos ahorita. Entonces, mira, por ejemplo, un esmalte Alejo. Una pintura brillante, perdón. Es más difícil de ensuciar. Es más difícil de ensuciar y es muy fácil de limpiar. Yo incluso... A ese sí le podemos echar de una. Eso, si no, pasale ahí... A esta sí le podemos hacer fuerza. Eso, si no, pasale ahí el trapito medio húmedo y listo. Y esta es capaz con más saburación. O sea, yo le puedo... Poner un trapo más... Eso, lo que hablamos ahorita. Depende del nivel de la mancha. Yo a veces podría trabajar con un método... Pero esos platitos como de toalla, por ejemplo, que son un poco más gruesos. Eso, o una sabrita, o una esponjilla. Pero, pues, jugándome las cartas en orden. Desde luego, que sea brillante, que sea de pintura brillante. Eso, y hay que tener en cuenta que uno se va... Que la pintura se va desgastando. ¿Cierto? Ella también va soltando y va trabajando por... ¿Incluso la brillante? La brillante no. La brillante está agarrada completamente porque la resina es muy fina. Entonces, tenemos la mancha. La mancha de tierra es muy fácil. ¿Sí o no? Perfecto. Digamos una mancha de grasa lejos. ¿Y usted cómo trajo grasa? Ah, grasa. Esta es grasa de la bicicleta. Ah, ok. Aquí traemos un poquito. Entonces, la vamos a poner aquí en la brillante para que miremos también la diferencia en la parte brillante y en la parte de la lavable. Uy, ¿qué es tan común? Los niños entraron la bicicleta a la casa, la recostaron. Claro. Y ahí nos dañaron. En la cocina hay grasa, en las manos hay grasa, hay grasa en todas partes. Entonces, en este caso es lo mismo, pero la recomendación para el telediente en este caso es primero con jabón de tocador y si no, ya puede entonces utilizar jabón con el que le da los platos. Ah, bueno, perfecto. O sea, si la mancha es tan fuerte que ni siquiera el jabón de tocador, pues usemos un antigrasa ahí más fuerte. No se va en orden, de menor a mayor capacidad de limpieza. Entonces, vamos a ponerle aquí para que se trabaje también aquí un poquito. Sí. Entonces, ya usted nos dio la recomendación. Antes de limpiar, vamos a humedecer un poquitico. Sí. Y aquí lo mismo. Bueno, aquí estamos haciendo una buena prueba con el jabón de tocador porque es que esto es grasa de la... Esta es grasa. Esta es grasa de la fuerte. Entonces. Esta sí no sale tan fácil. Esta sí hay que traerle un poquito. Exactamente. Entonces, aquí encontramos el... Entonces, aquí dejo secar un poquitico. No es que vuelva y he hecho y no dejemos secar un poquitico y vuelvo y hago el proceso. Exactamente. Y aquí tenemos un problema diferente. Claro. Vea qué particular. Las manchas, obviamente, porque están en superficies diferentes, se ven diferentes. Exactamente. Entonces, la grasa... En este caso, el jabón de tocador no me aplica. Yo tendría que utilizar un jabón con más capacidad de limpieza, por decirlo así, y un sistema diferente. Pero la pintura no está diseñada para eso. O sea, ya cuando yo empiezo a trabajar en ese nivel... Me empiezo a llevar la pintura. Sí, y ya el fabricante, pues, como que... No me responde, ya me dice no. Sí, ya se le está pidiendo mucho a la pintura. Entonces, queríamos llegar como a este punto, ¿cierto? A mostrar cómo sí se puede limpiar tierra o polvo. Pero venga, ¿podemos hacer un experimento? Cualquiera. Muy bien. Vamos a... En la pintura que no es lavable, la de techos, la tipo 2, vamos a hacer el mismo proceso, porque puede que la gente, Sebastián, no sepa que tiene una pintura tipo 2. Puede pasar eso. ¿Qué me hizo el agüito? Vamos a un tapito de nuevo, si quiere, jefe. Como quiera. Quitamos esta aquí, me queda una mancha. Entonces, claro, yo llego y cojo y digo, eh, yo bien muy masculino que se podía, entonces voy a empezar a hacerle así y empiezo a llevarme la pintura. Exactamente. Tal vez aquí no se me nota... Pero le puede funcionar, pues, también está limpiando. Ah, no, ahí limpio completamente. Y no solo limpiando, sino retirando pintura. Pero, exacto, pero me acostumbré, no, pero vea, es que, vea que sí se puede limpiar. De limpiarse se puede, ahí me quedo un poquito mejor que limpia. Pero mire que en el trapo me estoy llevando la pintura. Es decir, poco a poco estoy retirando el trapo que ya se hizo previamente. Exactamente. Entonces, yo siempre, como estamos diciendo, uno tiene cartas para ahogar. El problema es hasta qué punto yo ya me estoy descomiendo la pintura. O sea, la pintura es una superficie porque trabaja por espesor, por manos. Hasta qué punto yo con la oración que le estoy dando no estoy limpiando, sino que estoy recogiendo. Aquí si nos... Acá, sí, me pueda. Mostremos eso aquí rápidamente, Alejo. Yo tengo la... Esta es la capa de pintura final. Sí. Y estas son las dos anteriores, por ejemplo. Yo tengo aquí superficialmente lo que estoy limpiando. Ajá. Si es una pintura buena, yo simplemente remuevo esto. Y estoy quitando la parte que estaba sucia y me queda la pintura intacta. Pero cuando yo empiezo ya a tener manchas que me penetran y tengo que tener un sistema de limpieza más abrasivo, lo que empiezo es a comerme acá y es válido. Empiezo a pintar y como cual borrador, empiezo a limpiar y como cual borrador me voy llevando parte de la pintura. Pero es válido porque finalmente cuando yo la estoy mirando sigue estando blanca. Sí, porque ahí hay varias capas. Sí, sí. Pero entonces lo único es que cuando yo la miré a contraluz de pronto me da unos brillos, me doy cuenta que ahí pasó algo diferente, pero sigue blanco. Entonces es válido para el televidente que de pronto puedes trabajar con un nivel de abrasión diferente. Eso es. ¿Cierto? Entonces esa sería como la explicación técnica. Y tenemos a Leo entonces varios tips para limpieza de superficies. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener hongos. Y hongos en dos partes, particularmente en las fachadas. Cuando yo tengo en las fachadas, sobre el rehoque, sale un hongo. Claro. Y en los baños o en las cocinas, cuando hay condensación y hay aire caliente, pues más que todo en los baños se forma un hongo como negro. ¿Cómo limpiar ese? Entonces en la casa vamos a preparar agua más hipoclorito. ¿Qué es hipoclorito? Clorox. Sí, sí, de estas marcas que venden por ahí. Eso. Es al 10%. O sea, nueve veces de agua por una vez de hipoclorito. Y ya con eso, porque muchas veces uno limpia, pero el hongo sigue ahí. Sí, sí. Y si lo limpio con jabón de tocador, pues no me va a salir, porque es una cosa mucho más invasiva, más fuerte. Ahí sí toca usar un poquito de estos otros productos. Hay otra mancha muy clásica, que es una mancha que se ve amarilla, que es por humedad. Ah, ok. Y esa mancha uno le trabaja y le trabaja y le trabaja y no sale. Y nunca va a salir, porque es que cuando está la superficie, la mancha está saliendo desde adentro. Entonces, mientras yo más coma, pues más me acerco al síntoma. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es aplicar un esmalte por encima. Ah, ok. Entonces, cuando tengan en la casa hongos, agua más hipoclorito, cuando tengan una mancha amarilla, aquí se le pone esmalte, esmalte blanco, esmalte blanco mate. Perfecto. Maestro, ¿qué pasa si yo tengo una chimenea en la casa? Ollín. Resulta que la chimenea está diseñada para que no salga, obviamente, pues digamos, ese ollín hacia las paredes, sino que se lo lleve por una especie de canaleta hacia afuera. Sí. Pero, ¿qué pasa si se me sale? ¿Qué sé yo? Y empecé a manchar ahí arriba, en los techos sobre todo, o en las paredes. Pongámoslo en las paredes, porque al fin y al cabo, los techos no son lavables en teoría. Y pasa mucho. Pasa mucho. Hay mucho ollín detrás de las neveras, por el calor. Ah, bueno, listo. En la nevera detrás, uno empieza a ver que se le va volviendo como negro, ollín. Hay ollín detrás de las tiendas y los calentadores también. Los televisores viejos. Todo lo que tenga como calor, y aparte de eso, pues nosotros en la empresa recibimos casos de incendios, ¿cierto? Y hay gente que tiene, por alguna razón, se le ahuma o queda con ollín. Hacen un asado dentro de la casa, por ejemplo. ¿Por qué no? Y entonces, uno debe preparar la superficie antes de pintarla. En ese caso, hay que pintar, pero yo no debo pintar encima de ese material, sino que lo tengo que retirar, y en ese caso, es con detergente de lavarropa. Ok. Entonces, se prepara también la solución de agua con detergente. Detergente de ropa, y eso me ayuda. Y cepillo. Ah, bueno. Cepillo. Entonces, ¿cómo es el sistema de limpieza en ese caso? Uno, con el cepillo, hace como aboración en un cuadrito, inmediatamente con agua limpia. Ok. Y se va recogiendo como por pedacitos. Entonces, limpia y recoge, limpia y recoge. Ok. En ese caso. ¿Qué otra mancha lejos por ahí? Venga, antes de que... El lapicero. Eso le iba a decir yo, porque usted trajo aquí un lapicero, Sí. Y yo sí quiero preguntarle porque es que el rayón del lapicero, a diferencia de estas manchas, penetra un poco, porque al fin y al cabo, cuando uno raya, y pues yo siempre pongo el ejemplo de los niños, porque ellos no son conscientes de lo que están haciendo, pues uno no va a ir a escribir en una pared, pero el niño, tal vez si llega y colocas un hombre aquí, Alejo. Eso. Y por aquí colocó, Sebas. Entonces, ahí no solamente hay una mancha, sino que hay una penetración de la punta del lapicero. Si yo físicamente le hago tanta presión al lapicero que como que hago un... Sí, 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 hice un canal. Físicamente hago una canaleta ahí en la superficie, pues eso no me lo va a limpiar, eso no es limpieza. Se quita la mancha, la tinta, pero queda el hueco ahí. Queda el hueco. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando es tinta, uno puede utilizar un gel antibacterial, ¿cierto? Ah, qué bien. Pero este tiene un contenido a veces de alcohol. Sí, sí, la gran mayoría de ellos. La gran mayoría de ellos. Entonces, limpia, yo podría limpiar, como dijimos ahorita, vemos lo que ataque, ¿cierto? Yo podría limpiar, pero, de pronto, sí me estoy comiendo la pintura. Por el tema de los componentes que tiene, en este caso, el antibacterial. Entonces, vamos a hacerle alejo a ver si sale. A ver si sale. A ver si sí. Pero mire que sí, un poquitico. Lo que pasa es que hay que hacerle varias veces, pero entre cada vez que le aplico más de este proceso, pues más se me está... Míralo, en este caso sale. Pero aquí tenemos una ventaja, pues es que estamos, que tenemos en televisión una ventaja y es que lo acabamos de rayar. Ah, bueno. Que es un tip importante, hay dos tips importantísimos con las manchas alejo que no nos pueden pasar y que los televidentes es muy importante que los aprendan. Cuando pinté, inicialmente, tengo que dejar que la pintura cure 28 días. O sea, yo no la puedo limpiar ahí mismo porque la pintura, así yo la toque y esté seca, al manejo se llama. ¿28 días? Sí, ella está seca al manejo, pero no está curada totalmente. Ok. Entonces, ella sigue todavía su proceso de curar. Sí, a los ojos y al tacto se ve seca, pero eso hay que dejarlo 28 días. Yo la debería dejar ese tiempo. O sea, si se me ensució entre esos 28 días, tengo problemas. Si te pintan la casa y la ensucias al otro día, es mejor dejarla 20 días para limpiarla. La mancha para limpiarla. Ah, bueno, perfecto. Y el otro tip... Y es más fácil entonces limpiar esta que la acabamos de hacer a que si yo marqué y dentro de ocho días usted viene a limpiarme aquí el nombre. Es que con usted es muy fácil alejo. Exactamente. Si yo, mientras más rápido ataque la mancha, eso es como en la ropa, pues cuando uno corre, cuando se mancha la ropa. Uno corre y me da tan así, claro, es mucho más fácil que sale. Claro, por lo mismo, porque si yo la cojo rápido, más rápido la quito, ¿cierto? y también depende del nivel de penetración que tenga de la fuerza con la que le haga. Eso es de una. Pero mire que en este caso si nos retira la pintura, en este caso si se viene pintura. Ah, si se viene completamente la pintura. Exactamente, porque esto tiene un componente ya de alcohol, igual en el caso de Barzolí Tiner. Entonces, lo que estábamos hablando, todo esto son soluciones caseras. Sí. Uno puede ensayar, estamos dando como referentes para que la gente se pueda meter. Las pautas, pero ya uno puede, sí, sí, pero igual la ensayada también es peligrosa. Sebas, ¿y qué pasa con otras manchas, por ejemplo, como de marcador o de crayola? Aquí mucho papá no está viendo y llegó el hijo y le rayó con marcador o con crayola, las paredes. Yo pienso que es incluso más fácil que el lapicero también, ¿no? Sí, estuvimos haciendo como investigacioncitas y pruebas y hay mucho tip. Hay tips con bicarbonato, hay tips con vinagre, hay tips de mucha clase de tips. El vinagre sí sirve para todo, ¿no? El vinagre, yo no sé, eso es mucha química, lo que es vinagre y bicarbonato. Eso sirve para todo, Hay que tener la casa. Los remedios caseros tienen vinagre y lo otro también. Vinagre y bicarbonato, pero pues hay dos disolventes universales muy conocidos que son el barzol y el tíner. Y yo también, para cierto tipo de casos, puedo utilizar barzol y tíner. Por ejemplo, en este caso que es brillante, hay una diferencia muy importante entre esos dos disolventes. Buenísimo eso, porque es que siempre hemos pensado que el tíner y el barzol son como lo mismo, pero no, tienen, digamos, cosas diferentes. Sí, en algunos casos sirven para lo mismo. Yo puedo diluir un esmalte con barzol o tíner. En ese caso, sirve para lo mismo. Sí. Pero el tíner seca más rápido y el barzol seca más despacio. Ok. Entonces, ahí hay una diferenciecita. Entonces, en este caso específico de una mancha, usted va a usar barzol. Yo voy a ensayar, yo no sé cuándo, vamos a ensayar. Ahí se nos come la madera ahí, pero no importa. Pero aquí en este caso no funcionó muy bien. Eso es de una. En este caso funcionó muy bien. Y trate de limpiarme y el Sebastián a ver si me limpio. Entonces, aquí hay que trabajarle un poquito más, ¿cierto? Pero entonces, lo importante del barzol y el tíner es saber que el barzol es de menor limpieza, por decirlo así, y el tíner mayor, pero el tíner me puede atacar la pintura. Pero venga, antes de que lo cierre, usted ahí usó barzol en una superficie brillante que entre comillas es un poco más fácil que salga eso. Sí, señor. ¿Qué pasa en una que no es brillante? En una mate como esta. Ensayemos. Ensayemos, echémosle barzol a eso. Ensayemos a ver qué pasa. Barzol sobre una pintura lavable y eso es un marcador, ¿cierto? Vale la pena aclarar que usted está usando trapos nuevos cada vez que limpia para saber si nos llevamos pintura o no. Claro, vale. Entonces aquí también. Acá también alcanzó a limpiar con el barzol, ¿cierto? Y no se trajo tanto, la verdad. No se trajo tanto. Entonces ahí uno va determinando un poquito. Entonces el barzol sí, pero se trae un poquitico. Y el tíner, entonces es la última carta por decirlo así. ¿Por qué? Porque el tíner en ciertas superficies que están pintadas también retira la superficie. O sea, la última de todo, cuando no salve nada, usemos el tíner. Cuando ya no hay nada para hacer sino pintar, ah, entonces ensaya así de pronto. Ensaya más, sí. La salva con tíner. Entonces este, mira que este Sebastián ahora nos quitó. Pero quita de una aquí. Sí, ¿ves? Entonces. Y hágame aquí a la lejo que va, aquí a la lejo que va. Sí, la hacemos aquí a la lejo. Ah, pero obviamente funciona más en la brillante. Sí, ya es un tema de ir mirando. Mira que se vino. Se vino completamente la pintura. Entonces es un tema como de herramientas y entender la superficie. Entonces desde el principio si es brillante o mate, es mucho más fácil limpiar una brillante. Claro. Es la pintura que estoy utilizando. Hay pinturas lavables y pinturas que no son lavables. Hay sistemas de aplicación que dejan más liso o menos liso. Claro, claro. Entonces son como lineamientos. Ahí está entonces. De todas maneras con un proceso que es para toda la vida como la pintura hay que basarse en expertos. Nosotros les recomendamos a estos muchachos ya al final del programa van a ver sus teléfonos. Don Sebastián, muchísimas gracias. La gente de Pinturas, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa muy cortica y ya regresamos.